El ministro de Defensa, Guillermo Botero, lidera a esta hora un Consejo de Seguridad en Tuluá para analizar temas como la extorsión, el secuestro y los homicidios en el Valle del Cauca. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que el índice de homicidios se ha reducido en comparación al año anterior por esta fecha. Nosotros cuando llegamos el 7 de agosto los homicidios estaban creciendo al 6%. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre casi que llevamos ese crecimiento a cero, alrededor de medio por ciento por encima de crecimiento, es decir, una reducción grande. Ese efecto combinado del 6 que recibimos hasta el 7 de agosto y el medio por ciento que hicimos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre nos dio que el crecimiento en el año 2018 fue del 3.5 por ciento, gracias a ese esfuerzo que hicimos. Y este año comparado con el año pasado vamos en menos 6 por ciento, es decir, no sólo le quebramos la tendencia de crecimiento a los homicidios, sino que lo hemos reducido significativamente. Y aterrense más, los lugares donde tenemos homicidios es en aquellos lugares donde el negocio de la coca está altamente desarrollado. De ahí que tengamos problemas con los resultados del Catatumbo, los 11 municipios del Catatumbo, que tengamos problemas con los 7 municipios del Bajo Cauca antioqueño, con 7 municipios del sur de Córdoba y con un municipio del departamento de Bolívar que involucramos en lo que llamamos la fuerza de tarea Aquiles. Esa lucha ha hecho que en esos lugares, Montelíbano, Planeta Rica, Cáceres, Tarazá, El Bagre, pues en esos vaya mejorando y en Córdoba se nos haya deteriorado como consecuencia de lo que venimos haciendo. Pero estamos seguros que estamos produciendo resultados. Otro departamento que tenemos serios problemas es el departamento del Cauca y el departamento del Valle, no obstante las buenas cifras de Cali. Es decir, si involucramos las cifras de Cali en todo el conjunto del Valle, incluida área metropolitana de Cali, nosotros tenemos menos homicidios. Si sacamos la ciudad de Cali y su área metropolitana, en el Valle tenemos un incremento de los homicidios y esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos luchando duramente con Tuluá, con Palmira y tratando de que Cartago, que venía con unos buenos indicadores, no se nos deteriore. Con respecto a secuestros orcivos, aseguró que también hay una reducción considerable. Nosotros a la fecha tenemos 33 secuestros y el secuestro de Timbiquí efectivamente fuera un secuestro extorsivo. Tendríamos 33 a hoy 15. Si nos comparamos con el año pasado, al cierre del mes de abril, fueron 58 secuestros. Es decir, estamos lejísimos de que en 15 días lleguemos a una cifra siquiera similar. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que vamos a tener una reducción del secuestro en lo corrido del año del orden del 40% hasta el 30 de abril. Y estoy seguro que esa cifra se va a cumplir por la tendencia que lleva y por las proyecciones que hemos hecho. En secuestros vamos muy bien. En extorsiones nos está pasando algo que alabamos. Es que estamos invitando a la gente permanentemente a que denuncie, a que denuncie la extorsión como una manera de luchar contra ella. Y entre más denuncias nos lleguen, no importa que se afecten las estadísticas, tendremos más opción de que los gaulas entren a trabajar duramente en la investigación de ese crimen. Y a fe que producimos bastantes buenos resultados. Cuando nos dan la denuncia, inmediatamente logramos producir los resultados. Tenemos un equipo sumamente calificado. Y yo invito a la gente a que usen la línea de denuncias de extorsión, porque esa es la única manera de derrotar ese crimen. En cifras vamos bien, pero en percepción de la gente no, porque la gente no está denunciando. El alto funcionario del gobierno dijo desconocer situaciones como la del cártel del cilantro y la cebolla en el centro del valle. No conozco, pero le preguntamos ahora al general Cárdenas que nos pueda dar una información más completa. El ministro llegó acompañado de altos mandos militares y también es acompañado por la gobernadora encargada del valle, María Cristina Lesmes, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román. ¡Suscríbete al canal!